Bien, este es un curso de capacitación que se llama FIRE. ¿Qué es FIRE? Formación de Instructores para Respuesta a Emergencias. Es un curso de formación para futuros instructores, de actualización para los que ya son instructores, y va mucho, muy enfocado para la aplicación de grupos presenciales, de grupos a los que se les tenga que impartir algún conocimiento, que se les tenga que dar alguna implementación con respecto a programas. Este grupo que se forma hoy día, y justamente empezamos en unos minutos más, tiene con la finalidad de profesionalizar justamente al futuro instructor. Hoy en día, con la nueva andragogía, con las nuevas técnicas de instrucción, requerimos de que el personal que atiende estas necesidades de capacitación también sea cada vez más profesional, y de igual manera, dentro de un plan de carrera, pues que vayan obteniendo más bagaje para llegar con el mejor de los conocimientos, con las mejores técnicas didácticas, y desde luego, con mejores técnicas de integración para los grupos a los cuales ellos tienen en bien responder. ¿Qué es el de los conceptos? Consta básicamente de integraciones, de dinámicas, del desarrollo de productos, como el caso de hacer presentaciones efectivas, eficaces, el dominio del escenario, como también alguna documentación que se tiene que implementar, como la formación a través de cartas descriptivas, guías de instrucción, guías de evaluación, como productos finales de la formación que durante toda esta semana vamos a tener al cabo con un grupo de aproximadamente 28 personas. ¿Cuánto tiempo tiene la duración? Tiene una duración de 60 horas. Inicia hoy lunes y termina el sábado, en el transcurso del sábado, en el cual estaremos concluyendo el evento que se está programado por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil. ¿Esto lo usa el DEGELA propuesto para certificarse? Es una alineación, no es tanto una certificación, porque hay que seguir otros procesos, otros protocolos para llegar a una certificación. Sin embargo, sí se forma parte de una alineación para posteriormente lograr una certificación. ¿Qué tanto le llevaría a la clase para premiar a la certificación? Sí, es un proceso constante y continuo. El siguiente paso después de tomar este curso es justamente eso, llegar a tomar una certificación que tendrá que ser en otro momento y con otro tipo de dinámicas y de actividades para lograr una certificación mediante una unidad de evaluación. ¿Quién es el que da la certificación o certifica? Ok, es una institución obviamente educativa a través del conocer, que lo maneja y lo administra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con validez oficial, ya que no hay otras instituciones, pero particularmente esta es la que tiene más validez ante cualquier otra dependencia o institución u organización. ¡Gracias!